Yo no me voy a convertir en un trofeo para un gobierno mezquino El escritor y guionista colombiano Gustavo Bolívar anunció que se producirá la película El Capo En una entrevista realizada por la revista El Enco, Gustavo Bolívar confirmó el rumor que asegura que la producción que ha tenido tres temporadas llegará a la pantalla grande Aunque dio poco detalle de la producción, el bogotano comunicó que la misma será protagonizada por el actor Marlon Moreno Haremos la película El Capo con Marlon Moreno Se rodará en Los Ángeles y voy a dirigirla, es con una productora de Estados Unidos, será mitad gringa y mitad hispana, aseguró Gustavo Bolívar Se realizará una versión para TV y otra para internet, no tengo autorización para hablar de quien la va a hacer Pero ya se están haciendo los libretos, lo que si queremos es echar mano de los actores de la primera temporada para que hagan sus propios papeles Ya que con 10 años encima, la nueva serie, las niñas de la nueva generación, el resto del elenco se mantendría, confirmó el ganador del premio India Después de todo lo que ha vivido hasta el momento, el capo está a punto de iniciar un proyecto más ambicioso Acabar con el imperio mundial del narcotráfico, que él mismo ayudó a crear Indundando las calles de sustancias ilícitas, para boicotear este negocio ilícito Esta nueva aventura lo llevará por distintos lugares del planeta a enfrentar diferentes mafias internacionales Y sus acciones afectarán los intereses de ser supremo de la mafia mundial Que se opondrá con bohemencia a los intereses de Pedro Pablo León Jaramillo No solo la vida del capo estará en riego, sino también tendrá que decidir el destino de su corazón Pues estará rodeado de mujeres, dispuestas a todo por cualquiera Muchas cosas han pasado desde el día en el que el gran capo de los capos, Pedro Pablo León Jaramillo Emprendió una guerra contra el gobierno, una guerra que lo tuvo al borde de la muerte Y que ahora lo tiene a punto de meterse en las entrañas del país Que poco han osado enfrentar, buscando recuperar su familia El capo desafiará a los Estados Unidos, burlando la rigurosa seguridad de este país Apelando a todo su ingenio y poder, el capo construirá un submarino Que lo llevará a descubrir el amor de su vida, la madre de sus hijos que ya no lo amo En medio de esta odisea, el capo se sumergirá en el sangriento mundo pandillero De los maras salvatruchas Y acabará declarándole la guerra al poderoso blanco traficante mexicano Pacífico Blanco Y de paso terminará conociendo a Bruna, una bella y peligrosa asesina Que parece tener todo lo necesario para enamorarlo Pero esta, no será la única mujer dispuesta a todo para conseguir un lugar en el corazón de León Jaramillo También está Mariale, una atractiva enfermera que cambiará su vida Con tal de estar al lado del capo Secuestra al hijo del presidente para presionarlo Y que así, libren a su esposa e hija Que fueron extraditadas a Estados Unidos Decidió acabar con el Pacífico Blanco Pedro Pablo León Jaramillo Hará lo impensable Y unirá fuerzas con quien sea necesario Solo en este momento, el capo se dará cuenta Que no está lejos de alcanzar lo que siempre ha soñado Su redención A la serie se le hizo un alargue de 15 capítulos debido al éxito de la serie Lo mismo se le hizo a la competencia del caro en televisión La muñeca de la mafia Y esto fue Play Romance Y espero que les haya gustado este video Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal Gracias Gracias